Los que ahorita tienen 40 años, hace 35 años tenían 5, iban el primer año, y toda su primaria y toda su secundaria se la pasaron escuchando a sus maestros sobre lo mismo, sobre su lucha sindical, sobre las cuestiones de carácter magisterial, y de alguna manera pues fueron dándoles la razón porque eran sus maestros. Y tú en la vida tienes pocos íconos, Dios, Padre y Maestro, los que vas a recordar siempre. Y además son los que te pueden generar inclusive, los que te pueden intimidar, si te portas mal te va a castigar Dios, si no haces la tarea te va a castigar tu papá, si no, el maestro. Entonces son íconos. Imagínate nada más todo ese adoctrinamiento de todos esos niños de hace 35 años que ahorita ya son adultos. Por eso está polarizado este problema, unos están en acuerdo, otros están en desacuerdo, otros no entienden, otros se confunden. El gobierno entorpece muchas veces las situaciones al no decirle a la sociedad las cosas realmente como son, o al no tomar las decisiones que se tienen que tomar, porque hablando de cuestiones subversivas en materia de seguridad también, se tienen que asumir actitudes y se tienen que dar instrucciones que tendrán un costo, un costo político. Las escuelas se han convertido en un terreno propio para la subversión. Déjeme recordar por ahí cuando en el 96 la policía hizo operativos, decomisó una serie de fotografías en la que maestros encapuchados se veían impartiendo clases a un grupo de alumnos en una institución educativa. Esta fotografía la publicamos en el diario en el que trabajábamos en aquel entonces, pero actos más recientes, estos profesores de una escuela de por allá, de una comunidad de Tlacolula, en donde escenifican precisamente un movimiento armado, obligan a los niños a participar en un evento de ese tipo, en una puesta en escena, son las escuelas campo propicio para la subversión. Claro, esa es la ventaja que tienen los maestros, desde el momento en que tú estás frente a un grupo, a un aula, tienes toda la libertad para poder absorber esas mentes, absorberlas completamente. Así como le puedes decir, no entonen el himno nacional, ya no saluden con la mano derecha, saluden con la mano izquierda, o sea, váyanse en contra del civismo, váyanse en contra en el desacato de la ley. Esa es la manipulación de masas, esa es. Entonces yo siento que Oaxaca, independientemente del problema magisterial que está viviendo, el maestro tiene que recuperar también la ética de la enseñanza, tiene que regresar a ser un apóstol de la educación, porque si no se van a perder esas generaciones. Y cuando yo digo que hubo adoctrinamiento, tú puedes platicar con cualquier persona y les preguntas, oye, tu maestro de sexto año, ah, no, sí, el profesor Lorenzo siempre nos platicaba que el socialismo, que el comunismo, que Federico Engels, que Marx, o sea, aprovechanos. Y eso, y los alumnos eran receptivos. Y tú ves a tu maestro, ya cuando eras profesionista, y ves a tu maestro de primaria y lo saludas con respeto. Entonces hubo un impacto. Y yo siento que en esa situación la sociedad dice, híjole, pues quién pudiera, sobre todo el niño, ¿no? Quién pudiera tener razón, el maestro, mi papá, mis padres o la autoridad. Quién pudiera tener la razón. Entonces, siento que todos esos efectos que estamos hablando son de carácter subversivo, porque la subversión no solamente tiene que ver con grupos armados, o con las armas, o con las muertes, o con la violencia. Tiene que ver con esa penetración ideológica que puede, en un momento dado, ser detonante de inquietudes y de agresividad. Estos años que terminan en 6 para Oaxaca, parecen ser cabalísticos 96, 2006, 2016. Teniente, a 20 años de distancia del surgimiento del EPR, ¿qué lección debió habernos dejado? ¿Qué debimos haber aprendido de la aparición de este grupo subversivo en la entidad y en el estado de Guerrero también, donde aparecieron primeramente? ¿Qué debimos haber aprendido para no repetir la historia, para no estar repitiendo lo que estamos viviendo prácticamente cada 10 años? Fíjate que es complicado, Antonio, porque para la autoridad, yo creo que la lectura o la lección que le da es que debe entender que son grupos que están latentes, que en un momento dado pueden intervenir y eso debe generar la responsabilidad de tener mejores esquemas de inteligencia. Esa es una. La otra, la lección a la autoridad, darle la mayor atención posible a las comunidades, sobre todo más marginadas, porque es ahí donde van a buscar los subversivos la mayor reacción. Es todo un ejercicio de gobierno, no es una cuestión fácil. Estamos hablando de 570 municipios, más de 11 mil comunidades, un territorio amplísimo y complicadísimo, en donde si tú te das cuenta en las comunidades prácticamente se da una especie de cultura como desprecio a la vida, tanto de quien la quita como de quien la pierde. Y por límites de tierras hay resoluciones presidenciales en los límites y siguen sin reconocerse y siguen matándose. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que cambiar en el sentido de ser más determinante, más enfático y más honesto en sus acciones. Y como sociedad la lección que nos da la incursión de un grupo armado es de que en cualquier momento, cualquier ciudadano puede perder la vida por una situación de este tipo, por el solo hecho de estar en el momento y en el lugar equivocado. Pues ahí está, Teniente Manuel Guzmán García. Hay muchísimas cosas más que quisiéramos platicar con usted. Lamentablemente, el tiempo se nos ha terminado en este programa de televisión. Muy importante lo que usted nos comenta, lo que usted nos menciona, la reconstrucción de estos acontecimientos en Oaxaca en el año 1996, pero sobre todo, de qué manera nos está afectando y qué debemos de aprender de todo esto para no seguir viviendo situaciones complicadísimas que nos afectan a todos. Teniente, un gusto poder platicar con usted hoy en Espacio Ciudadano. Auditorio, le recuerdo el próximo 7 de abril, Espacio Ciudadano inicia su nueva temporada. Tenemos algunas innovaciones en este programa de televisión. Lo invito para que esté usted muy pendiente. Perdón, es el 7 de septiembre, estoy equivocando las fechas. El 7 de septiembre, la nueva temporada de Espacio Ciudadano, canal 152 de Easy. Por lo pronto, le agradezco a usted el favor de su atención y lo invito para que el próximo miércoles, 12 horas del día, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano, un programa que está precisamente bajo la supervisión de nuestra productora Lisbeth Rojas. Muchísimas gracias, teniente. Gracias, Antonio. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.